Y en el caso de las neoplasias urológicas también tenemos al cáncer testicular, que es más frecuente en gente joven, entre los 20 a 35 años de edad. El cáncer más frecuente se llama seminoma. En el caso de los adultos mayores también se puede presentar, pero el tipo más frecuente se llama linfoma testicular, en el caso de los adultos mayores. Pero es más frecuente en gente joven. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factor de riesgo para cáncer de testículo, criptorquidia, mal descenso testicular, paciente con síndrome de Klinefelter, la disgenesia gonadal, paciente con VIH. ¿Y cuáles son los tipos histológicos que predomina? Entonces, cuando hablamos de listología del cáncer de testículo, hay dos tipos que se diferencian claramente. Los llamados cánceres tipo seminoma, los seminoma, que son los más frecuentes, y los llamados no seminoma. ¿Estos de dónde derivan? Estos derivan de las llamadas células germinales, que es la que predomina en el cáncer de testículo. El 95% del cáncer de testículo derivan de las células germinales, ¿no? Y ahí tenemos el seminoma, que es más frecuente que el no seminoma. Pero, ¿qué diferencia tiene? El seminoma es el más frecuente y de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque su metástasis es principalmente por vía linfática. Pero tiene una evolución lenta. En cambio, el no seminoma es más raro, pero de peor pronóstico. Rápidamente hace diseminación hematógena, principalmente a pulmón. Su evolución es más rápida. Y es radio resistente. Radio resistente. De tal manera, entonces, que el seminoma es el más frecuente y el de mejor pronóstico. En comparación al no seminoma. Y tenemos una variante que es el cáncer de testículo que deriva de las células estromales, ¿no? Como, por ejemplo, el tumor de célula de Leire. Que va a producir testosterona. Y por eso en su clínica va con pubertad precoz. O el tumor de las células de Sertoli. Recuerden, la célula de Sertoli que produce inidina. Inidina, ¿no? Que es su marcador. Ya está. En la clínica, ¿cómo viene un paciente? ¿No? Un paciente con sospecha de cáncer de testículo. Con un aumento del volumen escrotal. Un aumento del volumen testicular. Generalmente indoloro. Generalmente. Es lo más frecuente. Indoloro. Entonces, en la exploración física, se puede palpar un nódulo en el testículo de consistencia petri. Nódulo indoloro de consistencia petri. Entonces, de tal manera, cuando yo tengo eso en un joven con factores de riesgo, joven con criptorquídea, joven con VIH, con aumento del volumen testicular indoloro, debo descartar un cáncer de testículo. Por lo tanto, la evaluación será con una ecografía testicular más marcadores tumorales. Si el cáncer de próstata se evaluaba con tacto rectal y PCA, el cáncer de testículo se evalúa con ecografía y marcadores tumorales. La ecografía nos ve justamente la presencia del nódulo o presencia de microcalcificaciones, que es dato también de cáncer. Y los marcadores tenemos el beta-HSG, alfa-fetoproteína y también LDH. El más común, el beta-HSG, pero el más específico, alfa-feto. ¿Específico de quién es el alfa-feto? De los no seminomas. Porque los no seminomas son los que elevan más los marcadores tumorales, en comparación al seminoma. Estadiaje. ¿Cuál es el estadiaje del paciente con cáncer de testículo? La clasificación TNM. T. T1, acá lo vemos, T1 es el cáncer que está ubicado intratesticular, pero no tiene invasión, ni vascular, ni invasión linfática. T2, esta T2, también es intratesticular, pero ya tiene invasión vascular o invasión linfática. Es la diferencia. T3 es este de acá, cuando ya invade cordón espermático. Eso es T3. y T4, cuando invade el escroto. T4, cuando invade el escroto. Esa es la clasificación T. Y luego tenemos N, recuerden que el cáncer de testículo principalmente se disemina por vía linfática, y los ganglios que se van a comprometer en mayor lugar son la presencia de anenopatías a nivel retroteritoneal. Los ganglios paraórticos, por ejemplo, son los que se comprometen. Los ganglios paraórticos. Y M, metástasis. ¿Cuál es el que más se compromete? Pulmón, también hueso, ¿no? Hueso, metástasis a hueso, o sistema nervioso central. Pero el más afectado, pulmón. En cuanto al tratamiento, entonces va a depender del estadiaje, como cualquier neoplasia. Entonces, un cáncer de testículo vamos a tener localizado, ¿cierto? O avanzado. Ya está. Si es un cáncer de testículo localizado, el tratamiento es quirúrgico. Se hace una orquiectomía por vía inguinal radical. Así se llama. Orquiectomía inguinal radical. Si ese cáncer de testículo localizado es un seminoma, lo acompañamos de radioterapia cuando es seminoma. Pero si es no seminomatoso, ahí no puedes acompañarla con radioterapia, porque hemos dicho que el no seminoma es radio resistente. Entonces, si es un seminoma, al tratamiento quirúrgico le damos radioterapia. Si es no seminoma, no, porque no responde, ¿vamos? Ya que es radio resistente. Y en el tratamiento del cáncer de testículo avanzado, lo que vamos a dar es quimioterapia, quimioterapia sistémica. Y vamos a terminar con la última neomplasia urológica que es el cáncer de vejiga, ¿no? Recuerden que en el cáncer de vejiga el tipo histológico más frecuente ¿ya? Es el llamado de células transicionales, ¿ya? ¿Qué se llama? Porque es el cáncer del urotelio, cáncer del urotelio más frecuente. ¿Ya? Cuando hablamos de neoplases del urotelio estamos hablando de pelvis renal, ureter, vejiga, uretra. Es el más frecuente del cáncer de vejiga. ¿Ya? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Los factores de riesgo nuevamente varón, adulto mayor, paciente fumador, paciente con exposición a las llamadas aminas aromáticas, ¿ya? Aminas aromáticas. Paciente expuesto al caucho, a textiles, a metalurgia, a plaguicidas. Las aminas aromáticas están asociadas al cáncer de urotelio. Muy bien. Una cistitis crónica, ojo, también está asociada a cáncer de urotelio. O el parásito, el hechistosoma, ¿ya? El hechistosoma a hematobium también está asociado al cáncer de vejiga o en lactantes la llamada extrofia vesical, ¿no? Es el factor de riesgo en lactantes para cáncer de vejiga. Extrofia vesical. ¿Cómo se va a manifestar el cáncer de vejiga en un paciente? La clínica más frecuente es la hematuria. El paciente viene con hematuria. Monosintomática, es decir, generalmente es una hematuria indolora. Por lo tanto, esa hematuria monosintomática la vamos a evaluar. ¿Y cómo la evaluamos? Con una citoscopía. Le hacemos citoscopía, paciente con factores de riesgo, que tiene hematuria indolora, citoscopía. Más PAP de orina, más PAP de orina. Así evaluamos al cáncer de vejiga. Entonces, mediante la citoscopía, si vemos la lesión, ¿qué vamos a hacer? Biopsiamos. Biopsiamos y de esa manera conformamos el estadiaje. Entonces, si nos presentan acá y nos dicen que un cáncer es que ha invadido mucosa o submucosa, miren, ahí está T in situ, TA y T1. ¿Correcto? Entonces, ese es estadio de un carcinoma de vejiga superficial. ¿Vale? Ese es un cáncer de vejiga superficial. ¿Quién es un cáncer de vejiga superficial? El que invade mucosa o submucosa. ¿Quién es mucosa? El TA y el T in situ. Submucosa ya es T1. Ya está. y cuando ya invade, ¿no es cierto? Cuando ya invade músculo T2, grasa perivesical T3 o órganos adyacentes T4. Eso ya es un cáncer de vejiga, ¿no es cierto? profundo o también llamado músculo invasivo. ¿Ya? Músculo invasivo. ¿Quién es músculo invasivo? Cuando invade la capa muscular, que eso es T3, T2, perdón, la grasa perivesical, que es T3 o invade órganos adyacentes que viene a ser T4. Ese es ya el músculo invasivo, ¿no? En cambio, este es el superficial o también llamado no músculo invasivo. Noto es el tratamiento, el T3, que es una invasión de la mucosa papilar, así se llama, papilar, tiene buen pronóstico, por lo tanto, este simplemente se observa, se vigila. El que sí tiene mal pronóstico es este, el T in situ, ojo, T in situ en cáncer de vejiga es mal pronóstico, es el llamado carcinoma mucoso, no papilar, y tiene mal pronóstico, al igual que el T1, por lo tanto, T in situ y T1 hay que dar tratamiento, ¿con qué? Inmunoterapia, inmunoterapia localizada, porque vamos a dar mediante instilaciones vesicales, con el vacilo de calme y huere, ¿ya? O también quimioterapia, ¿ya? Quimioterapia localizada con mitomicina, porque se hace instilaciones vesicales con mitomicina, ya está, ese es el tratamiento en un carcinoma superficial. Cuando ya es músculo invasivo, acá hay que ver si tiene o no tiene metástasis, ¿ya? Entonces, acá ya vemos si el cáncer es localizado, si no hay metástasis, o avanzado, si tiene metástasis, ¿no? Entonces, si no hay metástasis localizado, podemos hacer el tratamiento quirúrgico, cistectomía radical, más derivación urinal, pero si ya es avanzado, quimioterapia sistémica, cuando ya he hecho metástasis, a base de cis platina. Y el dato final viene a ser cuando el PAP de orina, ojo, es positivo, pero la citoscopía no nos revela lesión, ¿dónde debemos buscar el cáncer? A nivel de la pelvis, renal. Por lo tanto, pediremos un uroteno. Esa es la conducta, ¿ya? La conducta, cuando tenemos una lesión en vejiga, biopsiamos y vemos si es superficial o músculo invasivo. Pero si no hay lesión en vejiga, pero el PAP es positivo, quiere decir que hay células neoplásicas, pero que no están en la vejiga, entonces buscamos en otra zona y el segundo cáncer más frecuente del uroteno es la pelvis renal, por eso pedimos uroteno. ¿Cuándo pedimos uroteno? Cuando la citoscopía es negativa y el PAP positivo. PAP 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 PAP